y al aumento de los gastos en relación al presupuesto ya promulgado. Esos aumentos en los gastos corresponden al anuncio que realizó el presidente Medina este mismo año, donde comunicó el aumento al salario mínimo del sector público y el aumento de las pensiones. Por el lado de los financiamientos, la modificación del presupuesto también reconoce deudas que tiene con las EDES a tasas muy altas y a corto plazo. El ministro de Hacienda agregó que la reformulación del presupuesto pone como solución renegociar el financiamiento de las EDES a tasas más bajas y a un plazo más largo. En la visita al Congreso, Guerrero estuvo acompañado de Luis Reyes, viceministro y director de presupuesto y patrimonio y contabilidad. La reunión de trabajo que se realizó en el Salón Hugo Tolentino Ditt de la Cámara de Diputados fue encabezada por el legislador Ramón Cabrera, presidente de la referida Comisión Especial. Los funcionarios respondieron a inquietudes de los diputados sobre la propuesta y la reacción de algunos de ellos, como Alfredo Pacheco, Rafael Arias, Javier Paulino, señalaron aspectos del proyecto que deben ser analizados cuidadosamente. Entonces tenemos más gastos y menos ingresos. Ahí hay oculto un déficit fiscal que tiene el gobierno, que viene arrastrando, que ya significan más de 85 mil millones de pesos acumulados. También que le han dado un dinerito a Punta Catalina que no estaba contemplado en el presupuesto. También otros intereses que tienen que pagar a la banca internacional por las altas deudas que han tomado. Para que usted sepa, este gobierno está endeudando a nuestro país con 773 millones de pesos todos los días. Día que pasa, ya debemos 773 millones de pesos más. Pero una pregunta, ¿y para qué quedan más dinero a Punta Catalina si hay más apagones ahora? Son apagones financieros. Ahí recae el déficit económico. Las EDES, se le tiene una deuda a las EDES acumulada de 13 mil millones de dólares. Si usted pone eso en millones de pesos, estamos hablando, señores, de casi 700 mil millones de pesos. Casi lo que es un presupuesto de un año. Eso se le está debiendo a las EDES. Y a tasas altas, con intereses altos. Y eso tiene que enfrentarlo el gobierno también para cubrir esos pagos. Por otra parte, el Banco Central también está lleno de certificados con intereses que tiene que pagar. Y el gobierno no le paga al banco. Porque están quebrados, mala inversión, mala calidad de los gastos, desorden administrativo en todos los renglones. Basta un ejemplo. 11 mil 500 millones de pesos para faltado en cinco meses a más de 38 empresas, grado a grado. De manera irregular. Basta un ejemplo. Mira, hay dos aspectos que resalta el funcionario, donde cita que el hecho de esta disminución o esta necesidad, vamos a decir, de aumentar el presupuesto para este mismo año. Él cita la deuda de las EDES y las pensiones. O sea, solo estos dos aspectos han hecho posible que el presupuesto no alcance. O sea, solamente las pensiones y las EDES es lo que ha hecho posible que el presupuesto para este año no alcance. Yo prefiero creer la otra versión de que han habido gastos, como la inyección que se le ha tenido que hacer a Punta Catalina, la inyección que se tuvo que hacer en relación a las primarias. De esa forma acelerada que vimos el país casi completo asfaltándose y sabemos qué es o cuándo se hacen más bien aquí los asfaltados. Y esa cercanía con el pueblo de aprobarle o llevarle lo que ellos están pidiendo en tiempos electorales. Vamos a decir, ese desvío de los fondos en otras cosas que no son las necesariamente las que se establecen en esos programas de gobierno. Entonces, esto da por resultado que tú tienes o finalizas un año sin cuarto, porque es la palabra. Usted se imagina, vamos a llevarlo al plano más, vamos a decir, para que nos podamos entender. Usted termina, estamos en noviembre y usted a esta fecha, usted se planificó el año completo y no sale bien el año y usted tiene que estar buscando prestado para poder terminar el año. Pero aún así, para el presupuesto del 2020 también tenemos problemas. ¿Qué te dice eso como resultado? Que nosotros tenemos un problema serio de déficit en la República Dominicana. Y no está más destapado, porque cuando salga el PLD del poder, ahí es que se va a saber la situación real de la debilidad económica que tiene la República Dominicana en estos momentos. Miren, con relación a la parte eléctrica en la República Dominicana, pareciera o parecería ser que el quien dirige esa parte tiene la intención de hacerle daño o hacer quedar mal al gobierno, porque cada día hay más apagones. Vean estas imágenes que yo he compartido, esas son las comunidades, me mandan eso de San Francisco, de una comunidad llamada La Guasuma, La Guacate, bueno ahí está como al revés. Y esas son las comunidades protestando porque no hay luz. Pero y Punta Catalina, ¿cuándo estaba supo terminar el proyecto Punta Catalina, Fulvio? Hace un buen tiempo ya. ¿Qué tiempo tiene Punta Catalina? Eso ni siquiera. Era para el 2018, me parece que se iba a terminar. Eso ni siquiera de nosotros. Miren, no puede ser que a esta altura de juego nosotros estemos todavía hablando de apagones en la República Dominicana. Y aquí quiero otra vez hacer un llamado. Alguien se está beneficiando de eso. No, ahí hay una mafia grande. Entonces, a los señores, funcionarios públicos, a los señores del gobierno. Bichara y esa gente. Bichara. Bichara, ¿qué tal ahora? Miren, no se roben tanto el dinero del pueblo. Vamos a devolverle al pueblo lo que ya se ha ganado con tanto sacrificio. Por lo menos la luz, déjensela. A mí lo que me asombra. A mí lo que me asombra. Lo que tú estás en una casa, por ejemplo, lo que tienen niños a oscuras y con calor. Bueno, no es tanto calor porque estamos en la época ya de navideña. Pero, ¿tú sabes lo que es eso? O sea, pero por Dios. Mira cómo están las comunidades. Ellos son comunidades rurales donde no hay protesta. Y están protestando porque no le mandan la luz. Y lo peor de todo es, adivinen qué, que se la cobran. O sea, ¿y cómo es posible que se aparezcan a una casa a llevar un recibo de luz, energía eléctrica, para decirle tú me debes a mí, cuando no le dan prácticamente nada, cuando lo que es un abuso, lo que cometen con la gente? Mira, otro aspecto que también hay que debemos de sumar a esto es lo de las 24 horas, los sectores donde supuestamente está el servicio, que ya no es así. Y lo hemos dicho, o sea, eso es un apagón financiero. El Estado no tiene para pagarle a las EDES. Y tienen hasta el alma empeñada. Y ahí lo dicen, lo ponen de una manera muy bonita, pero la realidad es mucho más crítica. El pueblo tiene que pagarlo otra vez porque le siguen cobrando la factura. Y esas recaudaciones entonces le pagan a las suplidoras de esos apagones. ¿Y a quién les reclamo? O sea, ¿a quién tú les reclamas como ciudadano? A proconsumidor. Hay otra cosa que dice este informe y es la reducción de las recaudaciones. A mí me sorprende porque si se caracteriza este gobierno, señores, por tener unas recaudaciones agresivas. Ayer yo recibí la llamada de un agricultor de Yuna, que lo que tiene es una parcelita. Y se le envió a su casa un acto de citación, aquí a la Dirección de Impuestos Internos, por el arroz que él pesó a una factoría, cobrando el impuesto, ciento y pico de sacos, doscientos sacos, cobrando el impuesto a pequeños productores por un producto de primera necesidad, por un producto de seguridad alimentaria. Si hay algo que distingue a estos gobiernos neoliberales, atacadores del pueblo, es las recaudaciones, es los impuestos. Y de una manera agresiva. Tienen a todos los comerciantes al grito. Y todo el que hace algo, lo primero que quieren es cobrarse sus impuestos. Y un bendito anticipo. Y por donde quiera, agobiando, agobiando, agobiando. Y tú no tienes la forma de formalizarte. Y hablándome a mí, con todos estos ejemplos de corrupción que hay en nuestra nación, lamentablemente, hablándome a mí, que hay que recaudar más, recaudar más, recaudar más, recaudar más, pero recaudar más, ¿para qué? Para que se sigan robando más, recaudar más, ¿para qué? ¿Dónde está la competitividad que nosotros vamos a tener como empresarios, como productores? ¿Y cómo? Si quienes están llamados a darnos a nosotros condiciones, lo que hacen es que nos mochan los pies. Por ejemplo, esos productores tienen que comprar el gasoil más caro del mundo. Esos productores tienen que pagar el transporte más caro del mundo. Esos productores tienen que pagar los insumos más caros del mundo. Por las altas tasas de interés que se le pone a todos los insumos que se usan en todo ese proceso. Y de paso también, la cosechita también quiere quedarse con ello. Bueno, pues ya que se los roben todo. Y la eficiencia que ellos tienen en la recaudación, pero aún dice el ministro de Hacienda que ha sido insuficiente y que no era lo que se esperaba, resaltando eso que dice Julio, que es ciertísimo. Ahora, si fuera que nosotros tuviéramos la garantía de que eso que se paga a través de los impuestos y que los empresarios y todo el que hace vida formal, que tributa, lo tuviéramos en beneficio con un combustible más económico, tuviéramos garantía de salud, tuviéramos garantía en la educación, en la seguridad. ¿Por qué? Porque tienes que tener un seguro médico, tienes que pagar un seguro médico costoso, que tampoco es que te da los beneficios que se supone que deberían de dar. Porque hay una superintendencia de seguros, hay unos legisladores que no les importa que usted pague dos mil pesos por un seguro y que no te da la cobertura en lo que tiene que ver con las recetas, en los centros médicos. Yo tuve ese tema aquí, yo pago impuestos para qué. 49 mil pesos por familia se van en el año en gastos médicos, pero cuando tú dices a seguridad, y cuando tú dices también a asunto de agua. Pero la seguridad, vamos a... Eso es terrible. La seguridad, Yerján, tenemos que tú tienes que tener cámaras, tienes que poner seguridad en los establecimientos, o tienes que estar... Alarma, tienes que estar asustado cuando vas a cerrar tu negocio. Lleno de hierro. Lleno de hierro, sí. Tus casas tienes que asegurarla. Pero algo más importante y vital que la luz, el agua para la República Dominicana y para los gobiernos del PLD, y todo recae sobre ello, porque es lo que nos han gobernado, a excepción de los cuatro años desastrosos de Hipólito Mejía, no nos han podido resolver el sistema del agua a los dominicanos. El agua. Entonces, ¿qué tú tienes como resultado? Que la gente está harta, y por eso es que todo el mundo quiere salir del PLD, y yo espero en Dios que en este 2020 nosotros podamos hacerlo. Y encima de eso, más impuestos. Más impuestos. Más impuestos. ¿Tú tienes algo que señalar? Cuando el pueblo ve eficiencia, perdón, Yerján, en la cobra de los impuestos, y que se invierte la gente, pues uno lo hace con gusto. Pero claro. Pero no han resuelto un solo problema vital. Hay un tema que yo voy a traer a propósito de la recaudación. Denme un minutito de producción, por favor. Y es lo de las fuerzas recaudadoras del Estado. Me quitan a mí muchísimos cuartos en impuestos, pero creo que debería focalizarse, como hace por ejemplo Nueva York, que las fuerzas recaudadoras deberían ir dirigidas a aquellos que violan, por ejemplo, la ley. Claro. Me explico. Aquí debería haber un equipo de DGC persiguiendo primero, y colocándole multas que le sirvan al propio municipio, si se quiere, o al Estado, para aquellos que se van en rojo, millonarios no hacemos. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, desde el principio, en cualquier calle, tú vas, y aquí nadie respeta la ley de tránsito, aquí nadie hace nada, aquí la gente se parquea donde quiera, aquí la gente se va en rojo cuando le da la gana. Hay estados que viven de los impuestos, precisamente de las multas, creo que Nueva York, voy a traer el dato ya más específico, gran parte de sus fondos es a través de los impuestos y de las multas. Por ejemplo, en Nueva York tú te pases rojo y esa multa te llega a derechito. ¿Por qué? Porque están organizados. Entonces, ¿qué pasa? Vienen, como tú dices, y quieren multar al que está trabajando, o sea, quieren cobrar el impuesto al que está trabajando, al que está produciendo algo positivo para el país, al que está produciendo empleos. Que no es que esté mal, pero ¿cómo se hace? No, claro que no está mal, todos tenemos que pagar impuestos, pero vamos a equilibrar la cosa. Aquel que está violando la ley, que se fue en rojo, que está poniendo en peligro la vida de muchísima gente, vamos a multarlo, y que esa multa realmente llegue al Estado, y que eso se le devuelva a la gente en beneficio, para ver si podemos desertar este país. Son demasiadas diabluras, son demasiadas diabluras. Miren, en relación al tema, nos escriben dos personas, y nos dice uno de ellos, el 76-72, nos dice, no vas, no van a cambiar nada, si son todos ladrones. Así que la gente, ese es el sentir de la gente. ¿Cuáles son todos? Sería bueno que usted lo especifique. Y hay diferencia, hay diferencia, Luis Abinader es un hombre honesto, hay diferencia. El 81-17 nos dice, con Luis se cortarán todos esos males, los corruptos, todos serán llevados a la justicia, y habrá un fiscal de respeto independiente. ¡Fulvio Reña! Eso suena como una novela. ¿Qué? Vamos a hacer. Pero lo primero que tiene que hacer Luis Abinader es ganar las elecciones, y coño, esa vaina, esa liga de Macu y Cacata, le puede traer a él problema. Y como no, como no la liga Macu y Cacata. Vamos a ir a una breve pausa, recuerde usted la pregunta del día. ¿Cree usted que en un gobierno de Luis Abinader, se someterá a la justicia, los corruptos? Mándenos un comentario, vamos, míralo ahí en pantalla. Sí, ahí está, escríbanos, llámanos, escríbelo, después de la pausa. No importa su forma de pensamiento. ¿Qué pasará? La gente tiene derecho a expresarse. Vamos a la pausa. Sí, claro, Juan de Dios. De mañana.